Muchas gracias y antes de comenzar quiero agradecer y felicitar al Parque Nacional Galápagos y al Galápagos Science Center por un simposio excelente y en particular me encanta ver la cantidad de personas que han asistido a las charlas de todos los sectores de la comunidad. Entonces, Carlos, Juan Pablo, Javier, muy excelente trabajo. Yo voy a presentarles a ustedes hoy día sobre mi trabajo de la tesis de doctorado que en su gran parte se trata de entender los efectos de los ciclos del niño y la niña sobre los peces de arrecife de Galápagos. Quiero apuntar que ese trabajo es muy colaborativo con los demás de mi grupo liderado por el doctor John Whitman de Brown University y también con la participación integral y esencial del Parque Nacional Galápagos, en particular Dani Rueda, Eduardo Espinosa, Daniel Lara, que sin su apoyo nada de este trabajo sería posible. Entonces voy a comenzar con un poco de información básica sobre el niño, el ciclo del niño y las islas de Galápagos. A continuación sobre las características de las especies de peces de Galápagos y cómo eso nos puede ayudar a predecir las respuestas a estos ciclos del niño y la niña. Y lo que se vio en el fuerte niño del año 2015-2016. Y finalmente voy a hablar sobre una enfermedad nueva que descubrimos en el pico de este evento y conclusiones para las implicaciones para el manejo y conservación de Galápagos. Entonces este tipo de gráficos seguramente ustedes lo habrán visto en algún momento. Esta es una comparación del estado oceanográfico durante el niño del 97, que fue el último más fuerte evento que se vio aquí en Galápagos, y el respectivo la niña, que fue la época fría que le siguió. Entonces lo que pasa en estos eventos del niño es que cesan los vientos alicios que soplan del este del Pacífico hacia el oeste, y esa cesación de los vientos hace que el afloramiento de aguas frías, profundas aquí en Galápagos, lo cual nos da la productividad primaria inmensa para este sitio y produce tanto vida en el mar, también para un poco. Entonces este es un empobrecimiento del ecosistema marino y un calentamiento del agua. Durante la época de la niña, lo opuesto pasa, esos vientos son más fuertes y el aflorimiento de agua fría a la superficie es muy fuerte, y entonces la productividad primaria en el pláncton y en algas bentónicas es muy alta. Seguramente ustedes recordarán algunos que estuvieron en el niño del 97, 98, hecho de fuertes lluvias e inundaciones, ¿no es cierto? Y en algunas personas con las que yo he hablado y les he contado del niño del año pasado, me dicen, pero qué niño si hubo sequía. Y es verdad, en la parte terrestre no se presentó como un niño normal, digamos, pero en el mar sí, entonces eso les voy a indicar ahora. En cuanto a la conservación y manejo de la vida de Galápagos, una pregunta muy grande es si o no los ciclos del niño y la niña han venido siendo más fuertes en los últimos años que anteriormente, que históricamente. Entonces se han visto en algunos estudios donde toman muestras o de coral o de sedimentos de lagos, que sí, bien el niño y la niña es un ciclo natural que viene desde hace muchos años, cientos, miles de años procediéndose así aquí en Galápagos, pero cuando vemos los niños fuertes de los últimos 30, 40 años, vemos que la amplitud, o sea la magnitud o para el nivel caliente que es el niño o el nivel frío que es la niña, se ve que se está ampliando cada vez más. Entonces esto es una preocupación grande para el manejo de la reserva manínea de Galápagos, porque esto puede ser un empuje más allá de lo que los animales y las plantas están acostumbrados a sobrevivir. El niño también como empuja al sistema hacia el lado caliente, muchas personas, muchos científicos lo utilizan como una vista hacia el futuro en un mundo más caliente con el cambio climático. Entonces la pregunta para nosotros hoy en día es si podemos predecir la respuesta a la comunidad de peces de arrecife de Galápagos que es tan rico, tan productivo y tan importante ambos para el turismo y para la pesca, según las características de cada especie. Nuevamente, esta es una imagen que seguramente lo habrán visto, pero hay tres corrientes principales que se chocan en Galápagos. La Humboldt que viene desde el sur de la costa de Chile y Perú, que es frío, la Panamá que viene desde el norte, desde Costa Rica y Colombia, que es caliente, y la Cromwell, que es una subsuperficial que choca contra la parte oeste de las islas y causa el fuerte afloramiento de aguas frías a la superficie. Cualquier que haya buceado aquí en la parte oeste del archipiélago puede decir que si bien el agua es mucho más fría allá. Así como las corrientes vienen de tres partes distintas del mundo, la fauna de los peces en Galápagos también viene de esas tres partes distintas. Tenemos especies que vienen desde esta región panámica, también especies que vienen de la región peruviana y otras que vienen de la región indo-pacífica. Además de muchas especies endémicas que son propias de Galápagos que no se ven en ningún otro sitio del mundo. Un 12% de endemismo que es muy alto para una comunidad de peces marinas. Esta comunidad única en el mundo ha producido mucho interés a nivel científico. La Magdalita Brandt comentó sobre este artículo que salió en el 2013 que apunta que la diversidad funcional de Galápagos, de los peces de Galápagos, sobrepasa a todos los niveles aunque sean temperados o tropicales. Otro estudio reciente apunta que la biomasa de predadores tope, o sea los tiburones de Galápagos, es mucho más alto que en cualquier otra parte del mundo. Entonces esto nuevamente pone a la comunidad de peces de Galápagos como uno de los más ricos, más diversos y más importantes que se podría decir a nivel mundial. Este es un mapa que muestra la anomalía de temperatura de superficie del mar durante enero del 2016. Y lo que ustedes pueden ver es la temperatura de la superficie del mar desde el Ecuador hacia el Pacífico Tropical del Oeste. Aquí está Galápagos. Fue de entre 2.5 y 4 grados centígrados por encima de lo normal, digamos, del promedio intranual que se ve aquí en Galápagos. Esta anomalía es muy fuerte, o sea, para usted capaz dice, no, 4 grados centígrados no es mucho, pero en el mar sí, porque el mar mantiene el calor muy fuertemente. Entonces nosotros medimos hasta una temperatura tope de 31.1 grados centígrados, que es muy alto, es muy alto. Entonces les voy a mostrar, estos son datos satelitales, ¿no es cierto? Ahora les voy a mostrar datos nuestros propios que hemos medido con un logger, un medidor de temperatura que se mantiene en la isla Baltra. Capaz no les voy a mostrar. Bueno, lo que les quería mostrar ahí es que la temperatura durante el niño subió en el 2015, en el septiembre de 2015, se mantuvo casi a 28, a 30 grados, constantemente sin bajar nuevamente hasta marzo del 2016, o sea, casi seis meses de esta anomalía positiva. Entonces la pregunta nuevamente era, ¿cómo responderán los peces de Galápagos a este evento? Entonces, una de las maneras en que quisimos predecir la respuesta por cada especie de los peces de arrecife de Galápagos era según su metabolismo y su fisiología. Y para predecir eso, nosotros dijimos, bueno, según la provincia de origen, ¿no es cierto? O sea, ¿a dónde se asocian los peces originalmente a las diferentes corrientes que llegan aquí a Galápagos? Capaz eso nos podría ayudar a predecir la respuesta. Y en este punto hicimos la hipótesis de que especies que tienen su origen en la provincia peruviana, que es influenciada por esa corriente fría de Humboldt, tendrían la mayor respuesta negativa al niño, porque en esa época las condiciones son más calientes y falta la productividad primaria que caracteriza esa zona productiva. Otro punto, otra característica sería el nivel trófico, de qué se alimentan los peces. Primariamente lo que pasa durante el niño es una baja de la productividad primaria plantónica, una ausencia de comida plantónica. Entonces, nosotros predecimos que las especies plantívoras serían las que más bajan en su abundancia durante esta época del niño. Este es un mapa parecido a lo que te mostré al principio, pero en vez de temperatura está mostrando la productividad primaria de la superficie del mar, durante una época del niño y durante una época de la niña. Aquí claramente pueden ver la influencia de la corriente Humboldt y el afloramiento de aguas frías aquí en la parte oeste del archipiélago. Y para ponerlo en contexto, creo que alguien aquí estaba diciendo que ha estado buceando durante 18 años aquí en Galápagos. Los que llevan ya más de 37 años buceando, habrán capaz visto esta damisela, la damisela de Galápagos. Esta especie está en la lista del IUCN como sin datos suficientes como para decir su estado actual. Sin embargo, no se ha visto desde el evento del 82-83 del niño. Si bien está extinto, sería la primera extinción de un pez marino debido al cambio climático. Y finalmente, lo que no tuvimos predicción ninguna, pero a la final descubrimos y les voy a contar ahora, fue una brota de enfermedad silvestre. Y esto puede pasar por dos razones. La ausencia de comida durante la baja productividad de la época del niño, hace que los peces bajen su sistema inmune, su respuesta a las enfermedades. Al mismo tiempo, la alta temperatura del agua superficial del mar puede aumentar el metabolismo de los patógenos y aumentar su patonocicidad. Entonces, para mostrar las comunidades de peces, hemos hecho censos desde el 2014, cada seis meses, en 12 sitios alrededor del archipiélago central. Para cada pez, para cada especie, hemos hecho el conteo, una estimación del tamaño de cada individuo. Y con eso calculamos una anomalía de la abundancia durante el niño, lo cual es el logarítmico de la abundancia durante el niño, menos el promedio general de la abundancia. Es decir, si es mayor a cero, hay un efecto positivo del niño sobre la abundancia. Si es menor a cero, hay un efecto negativo sobre la abundancia. Entonces, para la primera pregunta, si la provincia de origen de la especie puede predecirnos la respuesta al niño. Esto es lo que vimos. Entre especies indo-pacíficas y panámicas, o sea, de origen de la región del oeste del Pacífico o de la región panámica, hubo un aumento de población durante el niño. Y más sorprendente que eso, 75% de todas las especies aumentaron en su abundancia durante el niño, lo cual no predecimos para nada, si bien es un empobrecimiento del ecosistema merido en general. Y en cuanto a la categoría trófica, nosotros vimos que en los plantívoros hubo en promedio un 0.92 nivel de disminución de abundancia. O sea, es decir, antes habían 100, ahora hay como 10. Entonces, esto capaz no les parezca tan importante que sean solo como tres especies, ¿no es cierto? Pero esas tres especies se tratan de Paranthus colonus, que se conoce como el gringo, Cronus etribulbata y Cenosis jessiae, el ojón rayado. Entre estas tres especies se cuenta el 37.7% de todos los peces del arrecife, en cuanto a abundancia. O sea, que aunque sean solo tres especies que se bajaron tanto, la importancia para el ecosistema marino en los arrecifes someros puede ser muy importante. En particular, cuando consideramos que estos peces plantívoros son fuente alimenticia muy importante, ambos para animales emblemáticos como el lobo amarino y el piquero patas azules y como importantes especies pesqueras como el aturnaleta amarillo. Durante el pico del niño, estas tres especies tuvieron su menor abundancia, pero durante el siguiente muestreo que fue en enero de este año, durante la terminación de una época de la niña moderada, vimos una subida en dos de las tres especies. Y la pregunta ahora es, entonces, esto es simplemente un ciclo, una fluctuación natural y durante el niño baja, durante la niña sube, o bien estamos viendo, mientras más vaya en amplitud, como les mostré en ese mapa anterior, vamos a tener un problema con la población a largo plazo. Entonces, ahora sobre los peces y la enfermedad que descubrimos. Esta fue una foto tomada por mi profesor John Whitman en enero de 2016, en la isla de Cuatro Hermanos. Como pueden ver, hay una desescamación, una pérdida del epitelio del pez en la piel. Y aquí un pequeño video para mostrarles cómo se ve. La pérdida de piel es suficiente para deteriorar las aletas. Se vio en algunas especies, incluyendo el soldado. Y en casos muy extremos, hay una letárgica natación del pez y pérdida del uso de las aletas. Entonces, es muy fuerte ver esto bajo el agua. Y lo que hicimos fue colaborar con el Parque Nacional Galápagos y la Fundación Charles Darwin para mostrar en 19 sitios alrededor del archipiélago central. Hemos visto por lo menos 16 especies que creemos que son afectadas por la misma enfermedad. Estas especies se cuentan entre muchos diferentes grupos filogenéticos. Son de varias categorías tróficas. O sea que es una afectación ubícuta a lo largo de la comunidad de peces. Inclusive tenemos recientes imágenes de tiburones martillo del norte que tienen estas lesiones. De las cuatro especies que más prevalencia tuvieron, el damisela gigante, el pez payaso, el hojón soldado y la damisela de cola blanca, hubo hasta el 51% de prevalencia de la población en la isla Cuatro Hermanos. Este mapa es repetido aquí cuatro veces, uno para cada especie y pueden ver que la mayor prevalencia en cada uno es en la isla de Cuatro Hermanos. Entonces, ahora estamos intentando descifrar por qué justamente ahí. En la damisela de cola blanca vimos una mortalidad marcada asociada con esta enfermedad, pero nuevamente un rescate durante el afloramiento, durante la niña en el siguiente muestreo. Además, tenemos una clara señal de que esto es causado por el niño, porque no hubo enfermedad en todos los años anteriores, hubo un pico en estos cuatro tamaños de la damisela de cola blanca y en marzo, cuando ya sería el evento del niño, se desapareció por completo la enfermedad, lo cual es bueno para el ecosistema, pero un poco difícil si eres un científico que quiere estudiar la causa. Entonces, durante el pico del niño, colectamos varios peces con arpón, con el permiso del Parque Nacional Galápagos y exportamos pedazos de tejido en varias maneras de guardar. Hemos hecho histopatología para ver el tipo de necrosis e inflamación que se vio en el epitelio y con imágenes a alta resolución, es un poco difícil ver desde allá, pero hay estas barritas que son bacterias que se veían en masa, encima de las lesiones de la piel. Y hasta ahora tenemos un análisis bioquímica que apunta a una bacteria de género Pantoea. Todavía no está nada claro. Es muy difícil hacer este tipo de análisis sin una fuente continua de individuos enfermos, pero en todo caso, esta es nuestra mejor indicación de la causa de la enfermedad hasta ahora. Voy a brevemente decir que tenemos tres hipótesis, que son la alta temperatura y baja productividad primaria del mar. Una dependencia en el pláncton de esas cuatro especies que mayor tenían la prevalencia apunta a esta baja disponibilidad de comida y la reducida respuesta inmune a la enfermedad. Y además, en el cuatro hermanos justamente hay muchas grietas profundas en las piedras donde puede ser que se está transmitiendo la enfermedad entre individuos. Entonces, para concluir, tenemos una potencial tropicalización, se podría decir, de la comunidad de peces de Galapos durante el evento del niño, además de una pérdida de la abundancia de los plantívoros que son muy importantes para el arrecife, pero vemos ya durante la época de la niña que le sigue al niño, una posible rescate de estas poblaciones. Y finalmente, las temperaturas altas y la baja productividad primaria en la columna de agua ha producido una brota de enfermedad silvestre muy alarmante y en general esto habla de los posibles efectos de estos eventos extremos climáticos que se posiblemente pueden ver más y más a menudo al futuro. Bueno, con eso muchas gracias y tomaré cualquier pregunta. Muy interesante la charla suya. Quería hacer referencia justo al año pasado, entre febrero y marzo, en las Islas del Norte, Darwin Golf. Se vio varias morenas con este tipo de enfermedad que pensé que eran mordeduras, en ciertas rayas águilas y rayas marmoleadas. Lo que sí se vio fue en varios tiburones, mucho más, es decir. Y pensaba al principio que eran las hembras, porque siempre eran las cicatrices, pero luego me di cuenta que había en los machos también. Entonces, estamos hablando de la misma infección. Luego que pasó el niño, ya dejó de cesar de la enfermedad. Entonces, ¿ustedes tienen algún tipo de estudio ya sobre el índice o no en el norte? En el norte no fui. Yo tengo lo que les mostré, una imagen de un tiburón martillo que tomó un colega mío que sí lo vio allá en Darwin. Bueno, justamente con Eduardo Espinoza habíamos hablado de contactar a los guías de buceo para hacer un registro más amplio de todo el archipiélago, porque yo solo hago los buceos en el archipiélago central, para poder tener una lista de las especies afectadas. Entonces, después, si usted me puede indicar, especialmente si tiene foto o video para comprobar la existencia de las lesiones, sería muy útil para el estudio. Rubí, una pregunta con la enfermedad. Esa bacteria que se ha encontrado y que puede ser la causante, ¿se han hecho estudios en otros individuos que no tengan la enfermedad para ver si esa bacteria ya existe y simplemente por el cambio climático ahora se está exacerbando y se está viendo una enfermedad como tal? Hasta el momento solo hemos hecho estudios con peces, con las lesiones. Bueno, desgraciadamente es muy difícil hacer estos estudios y no estuvimos muy bien equipados. Yo al principio tuve que bajar videos de YouTube para cómo hacer disecciones de peces, estaba haciéndolo con mi cuchillo de buceo. O sea, no teníamos ninguna preparación para este evento. Pero lo que sí les podría decir es que obviamente una bacteria que existe en tu piel puede estar ahí muy bien y no causarte ningún daño. Además, una lesión puede ser producida por otra causa y la bacteria simplemente coloniza la herida. Entonces, es muy difícil este proceso de prescribir directamente una bacteria causante. Lo único que le puedo decir es que este pantoe se observó, se identificó en tres individuos distintos de diferentes especies y se le vio en la histopatología. Lo cual indica que por lo menos es activo en las lesiones. Capaz no los causa directamente, pero puede ser que lo empeora, lo haga más dañino y a la final sí está relacionado con la enfermedad. Lo que también les quiero comentar, que me olvide, es que en el video se ve blanco estas lesiones. Al principio les decíamos, es la enfermedad de piel blanca de los peces, pero en realidad eso es porque estamos a profundidad y se pierde la luz roja a profundidad en el agua. En realidad es la sangre y la carne roja viva que se veía en esos videos, solo que se ve blanco porque está a profundidad. Sí, Roby, gracias por la charla. Ahora, regresando al tema del niño, es evidente que con el cambio climático hay más efecto en cuanto a la intensidad y la frecuencia de este evento. ¿No crees que un poco tomando la charla de Margarita deberíamos vincularlo también con la información de la diversidad funcional también, además de la diversidad biológica que estás viendo en peces? Tal vez empezar a vincular la información con la diversidad funcional principalmente. de algunos ecosistemas de las regiones, de las bioregiones que existen en Calabria. Sí, claramente sí. En mi caso yo estaba preguntándome más sobre la abundancia por cada pez. No me enfoqué mucho en diversidad en general, pero por ejemplo la baja del 90% de las poblaciones de plantívoros, peces plantívoros, aunque estén ahí presentes todavía, o sea, no haya cambiado la diversidad, pero la abundancia drásticamente bajó. Eso es un cambio muy brusco en la función de esos peces, como alimento para peces como el atún o como el lobo marino, o también para la función que es el atractivo del buceo turístico aquí en Galápagos. Entonces esas funciones sí se pierden, aunque la diversidad en sí no cambia. Hola, bueno, te felicito. Fue muy didáctico la presentación y fue bastante fácil de entender. Y en términos de lo que nosotros hablábamos ayer de los lobos marinos, nos estás ayudando a explicar un poco lo que está pasando en el sureste. Se está viendo claramente que el ecosistema es bastante resiliente aquí en el sureste y esta tropicalización no le está perjudicando en gran medida, por ejemplo, a los lobos marinos o a otros depredadores, porque se van unos peces pero vienen otras opciones de comida y es por eso que se puede decir que soporta la carga. Entonces lo mismo mencionaba Maggie, la redundancia que tenía el ecosistema. Entonces, mi pregunta iba hacia, ¿tú crees que otras especies endémicas, por ejemplo el caso camotillo, tenga algún efecto en su patrón de distribución dependiendo del calentamiento producto del niño? Es muy buena pregunta Diego y lo he conversado con el Max, que él ha visto con el tiburón hedorontoscoy que se baja con el agua caliente, o sea, no le gusta el agua caliente, va a aguas más profundas. Cuando él hizo censos durante el niño no los encontraba porque estaban más profundos. También cuando yo realicé los censos durante la época del niño, yo me daba la pregunta, ¿estos peces están muertos o se habrán ido a otra isla o simplemente están más profundos? Es muy difícil con un pez que se mueve, ¿no es cierto? Tener esta claridad de decir lo que ves es un cambio en la población o simplemente una movilización del banco de peces. Pero sí hay varios peces que los hemos visto subir y bajar con la termoclina, o sea, la línea donde se cambia drásticamente la temperatura del agua a profundidad. Entonces puede ser que si la comida y el hábitat necesario para los peces exista a profundidad, pueden sumergirse debajo de esa termoclina y traspasar el evento del niño. Mientras que otros peces que no tienen esa capacidad capaz se extinguen. Y con el caso de la damisela de Galápagos, se creía en gran parte que su pérdida o su extinción fue debido a la falta de comida durante el periodo de baja productividad del niño. Pero la aparición de esta enfermedad también apunta a que puedan haber otras causas de la pérdida de las especies de Galápagos. Gracias. Muchas gracias, Robert.